Mi nombre es Elena Oroz y yo soy docente, también crítica y puntualmente programadora especializada en no ficción, documental desde una perspectiva muy amplia y muy vinculado con el cine experimental. Y bueno, ahora básicamente todo mi tiempo y energía lo ocupa mi tesis doctoral, que tampoco tiene que ver mucho con lo que he estado trabajando hasta ahora. Estoy investigando cuestiones sobre identidades de género, identidad nacional en el material propagandístico de la guerra civil y bueno, esta es un poco mi línea de trabajo en este sentido. Pues aparte de haber cofundado y codirigido hasta 2012 la revista online Blogs & Docs, también he colaborado en diversas publicaciones colectivas especializadas en documental y bueno, he coeditado dos libros sobre documental, uno vinculado al humor y a la no ficción y otro a feminismo y documental. Bueno, la sesión la titulé de una forma quizá un poco patillera, por así decirlo, de máscaras y enigmas, porque bueno, también el título obviamente remite a una canción de Alfavil, que no tiene a priori nada que ver con Abby Mogravi, pero bueno, sí que hay una cuestión central en la filmografía de Mogravi, que me parece que sí contensan estos dos conceptos. Por un lado, la idea de máscara, en el sentido que Abby Mogravi no es un documentalista al uso, él es un documentalista que siempre sale en sus películas y siempre sale, además, interpretando personajes. En ocasiones interpreta a un documentalista, que puede ser un documentalista incapaz de llevar a cabo sus películas y que por eso tiene problemas con los productores, o puede interpretar al productor con el que tiene problemas, o a su mujer poniéndose una toalla en la cabeza. O sea, esta idea de la actuación y muy vinculada a la ficción también está muy presente en su obra. Y aparte, el concepto máscara también lo aplica a sus personajes. Lo más destacable de su obra es, junto con estas innovaciones que tiene de lo que ha implicado la práctica documental, tradicionalmente objetiva, en su caso, está muy subrayado a su punto de vista, también tiene un fuerte compromiso político con la situación que le ha tocado vivir, con el día a día y de forma muy concreta con el conflicto palestino-israelí. Toda la violencia que se ha apoderado del Estado de Israel hasta un punto que roza casi lo absurdo. Y él, como él dice, dice, sí, hay un momento en que el horror es absurdo, pero también esa absurdidad forma parte de todo ello. Entonces, tratar de desentrañar esta lógica de lo absurdo que está dentro del horror. Una de las cuestiones más subversivas en términos de lo que ha sido tradicionalmente el documental es el sentido del humor. Eso, para mí, es también lo más fascinante. Como Mogravi puede hacer películas, si quieres, hasta de la nada. Una película como August, que es una película donde él decide filmar en el mes de agosto, porque es un mes que más odia, donde no pasa nada, pero quizá de ahí puede sacar algo. Y a partir de ahí, bueno, pues está ironizándose en muchas cosas, ¿no? Se está travestiendo de su mujer. O sea, eso es algo que ningún documentalista político lo haría. Aunque hay documentalistas políticos, ¿no? El más popular sería Michael Moore, donde el humor es, obviamente, un ingrediente del documental contemporáneo. Pero me parece que no lo hacen ni con... ¿no? Con esta reflexividad y de una forma casi un poco punk, ¿no? O sea, también, bueno, las películas de Mogravi ya, bueno, ya algunas tiene 20 años, ¿no? O sea, que me parece que también es una persona que, que si la ponemos en su contexto histórico, sí que ha dinamitado muchas cosas y sus películas siguen muy vigentes, ¿no? Como es alguien que es capaz de plantear en una película enamorarse de Eric Sarón, ¿no? Es como si aquí un documentalista tratará de hacer una biografía sobre Franco y acabara enamorándose. Bueno, quizá Franco, hay gente que se podía enamorar en este país y sigue enamorada, pero bueno, es esta idea, ¿no? Claro, son argumentos muy demenciales. Pero ahí también, ¿no? Esta parte de su contenido y de su denuncia, ¿no? De cómo un político puede mostrar siempre su mejor lado o hasta qué punto, ¿no? Un documentalista siempre se ve afectado, ¿no? Uno no es inmune a la materia con la que está trabajando, aunque sea a priori el demonio, ¿no? Que en el caso de Eric Sarón, obviamente, ¿no? Es una persona responsable de muchas muertes. Entonces, ahí también este punto transgresor sí que hace que sus películas sigan vigentes y que sigan siendo muy frescas, ¿no? Y que para mí abren muchos caminos, ¿no? Como tú dices, de entender en otros contextos el documental político, ¿no? Lanzando preguntas al espectador casi, ¿no? Más que puntos de vista muy, muy, muy claros. Gracias. 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 Gracias.